Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Años de edad de la Florida. Topas en la Florida. Hijos de su sila, ¿verdad? Saludos a toda la gente. Está en la Florida esta mujer y se mete a una de estas aplicaciones para conocer personas por internet. Ok. Y conoce a una persona y esta persona, pues ella tiene 36 años y la persona que cae con ella y dice, oye, estás muy bonita, ¿quién eres? Y la fregada, tengo 36 años y soy soltera y todo el rollo. Y digo, ¿y tú? Y dice el señor, pues yo tengo, o esa no es. Esa no es la otra. Y dice, no, esa tampoco, esas no son. Y dice, tengo, le dice el señor, yo tengo 87 años. Dijo a la madre. Ah, wow, un veterano, ¿no? Dijo, ¿y eres qué o qué onda? Dijo, bueno, soy DJ. Y ahí dijo, yo hago jejeje, jojo, jojo. No, dice, no me lo vas a creer, dice, pero yo soy uno de los sobrevivientes del holocausto. Ah, precisamente ayer hablábamos de eso, ¿no? Que era el día de los sobrevivientes del holocausto. Dijo, soy uno de los sobrevivientes del holocausto. Tengo 87 años. Y digo, ay, pues qué bien. Como me gustan, dijo. Como me gustan, dijo. Y ahí siguieron platicando por internet, todo por internet, ¿no? Entonces, esta mujer que usted está viendo en la pantalla, que se llama Piches, 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 Tergo, empieza a tramar y decir, bueno, oye, Nueva York. Y de repente, oye, ya no voy a poder hablar contigo porque tengo un problema, no me lo vas a creer. Y me están demandando de algo y pues ya no voy a poder hablar contigo porque lo más seguro es que me vayan a procesar. ¿Y qué necesito? Pues es que no tengo dinero para el abogado. Ah, la madre. Y como de cuánto estamos hablando, ¿no? Pues como de tantos miles de dólares. Bueno. Pues voy a pechugar, dijo, te lo voy a mandar por cel, le dijo. Ah, no. Así como un día. Y una vez, digo. Y le manda dinero para el disque abogado, ¿no? Para que den, oye, que el abogado me está pidiendo más dinero y que hay una indemnización de lesiones y que el accidente automovilístico que tuve que me están demandando. ¿Cuánto? Pues más miles. Échalos, dijo. Ahí te van. Échalos. Ahí te van y empezó a sacarle. Oye. ¿Y si tenía feria el señor? No, hombre. No sabes cuánto le sacó, güey. Pero para que él supiera de todo, ella falsificaba todas estas cartas de abogados y de lesiones y se las mandaba, se las escaneaba y se las mandaba. Y luego las presiones del banco hacia ella, de facturas, de transferencias y de cuentas para que él cayera y cayera y cayera y cayera. Desde octubre del 2021, señoras y señores, le estaba mandando dinero hasta que se da cuenta el hijo del hombre del holocausto. Y dijo, papá, dijo, estoy viendo que su dinero se está bajando. Pues, ¿dónde está gastando? Dijo. Dijo, pues, ¿cuánto he gastado, mi hijo? Dijo, no le quiero decir porque hasta yo me asusté. Dijo, ¿cuánto dinero he gastado? Dijo, 2.8 millones de dólares. ¡Ah, madre! Todos los ahorros de su vida, ¿no? 2.8 millones el señor le estaba mandando sin conocerla a esta señora de 36 años de edad. No, si se ve que comió bien la señora. ¿A quién se lo mandó? Ya le dio todos los datos y él se comunicó con ella, habló a la policía, la apañaron, fraude, 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 la mandaron a la cárcel y ahora la señora esta está enfrentando 20 años de prisión. Es que no se hace eso, ¿no? Engañando a un viejito de 87 años de edad, le bajó 2.8 millones de dólares. No, 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 eso no se hace. Eso no, 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 mano. Está difícil la situación. Tengan cuidado con esa larga. Le puede pasar a una persona 87, pero yo he visto personas de 40 que les ha pasado. 35 que les ha pasado. Y ahora no estaba ni bonita la chava, Raúl. No, nada, nada. Y dijera, pues, es que está nada. Está comiendo sabroso el viejo. Pues, nada, no, nada. Increíble, hermano. Pero es cierto, hombre. Cualquiera puede caer. Oye, hacen bonita pareja. Y los dos se ven muy bien. No, no, pero no me gusta a mí. Te lo juro que no, no, porque sea fraudulente aquí la muchacha, no, pero no es de mi tipo. ¿No te gustará esta que está aquí, mira? A ver. Híjole. No me agarres. Preséntamela. La otra que estabas poniendo, la güera, la güera. A ver, ¿qué tal está? La güera, güey, la güera que estabas poniendo. Ah, esa sí, esa sí me gusta, Raúl. Esta se llama Victoria Tris. 31 años. Está exquisita. Bueno, está demandando la escuela de su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella era voluntaria. Dice que quiere que su hijo esté bien y todo el rollo en la escuela primaria Sunlake. Y de repente empezaron a murmurar y a mijarse y a mijarse y le llamaron de la dirección. Le dijeron, señorita Tris, usted ya no puede venir aquí. Digo, ¿qué de por qué? Dijo, pues es que ya nos dimos cuenta que usted, pues se fuera para OnlyFans. Ah. ¿Y qué tiene que ver eso? Dijo, pues yo aquí soy madre voluntaria y vengo y ayudo. Y mi hijo, pues ya no va a venir porque los padres de familia, sobre todo aquella señora gordita. Se quejaron. Se quejó de que usted viene acá. Oiga, pero yo siempre vengo bien vestida. Dijo, nunca vengo enseñando. Pues no puede porque se está en OnlyFans. Pues ahora la señora tiene una demanda en contra de la escuela primaria Sunlake y el distrito escolar por un millón de dólares. Porque dice que le negaron ir como voluntaria a la escuela de su hijo. Qué difícil situación, ¿no? También para la escuela y para la familia. Y para todos. Pero bueno, vamos a la pausa, mis amigos. Regresamos enseguida con más. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show en menos de una hora. Oye, la Kate, acuérdate con quién se manoteó cuando fue a ver al. Eran muy amigos y después fueron los peores enemigos. El que tiene nombre de vino, ¿no? El Champagne. El Champagne. Champagne. Bueno, pues este. Ay, que tú eres mexicana y que llévame a conocer al Chapo. Échame la mano. Échame la mano y el Chapo está enamorado de ti. Que a lo mejor ahí aprovechamos. Y yo escribo que para esto y tú haces un documental y le sacamos los derechos. Y quién sabe qué. Pues ya van a ver al Chapo. Sí. Y después, pues empiezan los manoteos. Capturan al Chapo por esta situación, porque lo ubican también. Pero resultan manoteados. La señorita Kate del Castillo contra Champagne. De eso todo el mundo lo sabemos. Sí, sí, sí. Pero en una declaración que acaba de dar hace unas horas, dice Kate del Castillo. Champagne me llevó con engaños. Se metió a mi cama. Es un deplorable traidor. Le sigue tirando. Sigue el resentimiento en contra de Champagne. Todavía que se metió en mi cama. Recuerda que había dicho que tuvieron relaciones sexuales. Kate del Castillo lo dijo alguna vez también, ¿no? Y bueno, está promocionando también algo para Vicks. Pero entonces ya suelta. Volver a caer. Volver a caer. Volver a caer, se llama, ¿no? Sí, señor. Que le cuesta confiar en la gente. Pero bueno, pues se confió de Champagne. Y se metió a mi cama. Me llevó con engaños. Se metió a mi cama. Fueron un montón de cosas. Qué deplorable. Es una persona deplorable. Le sigue tirando a Champagne. Y ya ve, cuando uno quiere promover algo, pues hay que sacar. Pues sí, las garritas. Las garritas, ¿no? Para que. Pero yo creo que eso es lo que está haciendo, ¿no? Promoviendo también la plataforma. Y aparte lo del documental que está en Netflix, Raúl del Chapo. Entonces ahí sale y está toda la historia, ¿no? ¿Qué pasó con el tequila de la señora? El honor del castillo. Sí. No, pues no ha pasado nada, ¿no? O sea, te acuerdas que había, nomás había una botella en un lugar. ¿De veras? Sí. Pero la única y no se había vendido, ¿no? No, no se había vendido. Yo fui aquí al, que está acá, al Thoral Wine. Órale. Y había una botella. Y ahí pasaba. Y siempre pasaba. Y era la misma botella. Se estaba mosqueando ya la botella. Pero pues a lo mejor sí. O está agotado, ¿no? No sabemos. A lo mejor. No sabemos. Estás escuchando el podcast más perrón. Con lo mejor del show de Raúl Brindis.